Él es el pionero y coleccionador de la música, él es... El sonido, llamado Deseo, está contigo esta noche. El mundo se va a acabar, se ha corrido ya el rumor, el mundo se va a acabar, si llegara a suceder, yo quiero morir en paz, si llegara a suceder, yo quiero morir en paz, porque las deudas, señores, siempre se deben pagar. El mundo se va a acabar, se ha corrido ya el rumor, el mundo se va a acabar, se ha corrido ya el rumor, se ha corrido ya el rumor, que el mundo se va a acabar, si llegara a suceder, yo quiero morir en paz, si llegara a suceder, yo quiero morir en paz, porque las deudas, señores, siempre se deben pagar. El sonido, llamado Deseo, está contigo esta noche. 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 Hay que vacilar, pero con todas las nenas lindas, me quiero casar mil tres veces, porque el mundo se acaba. Se acaba el mundo, hay que vacilar, hay que rumbear, y yo tengo que cantar.